Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una emisión más de Kids Talent, pero ahora es muy especial. Ya estamos muy cercanos al 14 de febrero, a unos cuantos días nada más. ¿Ya pensaste qué vas a regalar? ¿Le quieres dar un detalle delicioso, inolvidable, pero justo hecho por tus propias manos? Bueno, pues el día de hoy tenemos una receta divertida, deliciosa, de moda, con nuestra superchef Carol Reyes, que además viene muy guapa y con el uniforme de Kids Talent. ¿Cómo estás, Carol? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Bien, ya te extrañábamos. Feliz 2021. No te habíamos visto en lo que va del año. Qué bueno es tenerte de regreso. Presúmenos tu uniforme de Kids Talent. Es el uniforme de Kids Talent totalmente hecho para ustedes. Muchas gracias. Tú platícanos la receta que vamos a hacer hoy. Pues mira, hoy vamos a hacer unas ricas bombas de chocolate. Vamos a hacer la tradicional, la que es la redonda, y vamos a hacer una complementaria, aprovechando que es este 14 de febrero, muy próximamente. Entonces vamos a hacer una variante de un corazoncito, como este, ¿cómo le llaman ahora? Este, con ese tipo de figuritas diferentes. Como tipo diamantito, ¿no? O sea, sí lo hemos visto mucho. Entonces es algo que están sacando mucho de moda. Y bueno, espero que les guste. Yo soy linda, mami. Este, chocolate. Chocolate de, este, blanco, rosa, rojo, que es como muy de amor. Este, nuestros chochitos de corazones. Este, algunas grajeas. También les voy a contar cómo utilizar los matizadores para que vean cómo se les pone el brillo a este tipo de, de, este, ¿cómo se llama? De presentaciones. ¿Y qué más? Y pues bueno, esperemos que les guste mucho el día de hoy. Pues ya tenemos muchas mamitas aquí en Espera. Ya te están saludando. Tenemos hoy muchos alumnos también de Kids Talent que van a cocinar junto contigo. Pues todos tuyos, Karol. Yo normalmente cocino contigo. Hoy no, no podré porque tengo que estar aquí durante el vivo. Pero en la, en el seminario de chefcitos que está por comenzar. Bien. Por eso es hoy la clase muestra. Les recordamos que nuestra clase muestra son aquí en vivo y en la sección de videos de Facebook. Tú puedes ver las clases muestras ya de varias cosas. Bueno, pues adelante, Karito. Pues perfecto. Yo, digo, no sé cómo vayan a empezar ahí en sus casitas. Yo les recordo. Se van a ir siguiendo a través de la página de Facebook y yo te voy a ir leyendo los comentarios, las dudas que tengan. Entonces, traten de seguir a nuestra chef. Y si tienen dudas, atrasan un poquito, nos van escribiendo a través de Facebook todas sus dudas. ¿Sale? Entonces, para que nos apoyen con la cámara que nos señala los ingredientes para que empiecen a ver las mamis, cómo vamos a empezar a trabajar esta receta, ¿vale? Vale. Gracias, Clau Cruz, que ya también están listas. Gracias a todas las mamitas que ya están conectadas con sus pequeñitos. Adelante. Muy bien. Pues entonces, digo, yo tengo ya varios contenedores aquí de cristal preferentemente para poder meter al microondas. Esto también se puede hacer en la estufa. Nos tarda un poquito más, pero digo, ahorita casi todos tenemos microondas. Es un poco más rápido, pero siempre debemos tener mucho cuidado para que no se nos quemen las cosas. Entonces, digo, tenemos aquí nuestras chispitas color blanco. Vamos a hacer una bomba blanca, otra rosa y una roja, ¿vale? Entonces vamos a poner en nuestro microondas las chispas de chocolate. Va a ser un minuto, pero de ese minuto vamos a ir más o menos pausando cada 20, 30 segundos. ¿Esto por qué? Porque si lo dejamos todo de corrido, puede que se nos pueda quemar y se echa totalmente a perder. Oye, claro, por aquí una mamita dice que ya lo hará en baño varía. Yo creo que va a ser un poquito más lento, pero ¿cómo le puedo hacer? Aquí va a poner un poco de agua a hervir, bajo algo bajo. Obviamente que no empiece la ebullición. ¿Por qué? Porque si no, ese vapor se empieza a incorporar en nuestro chocolate y no queremos que vaya a tener como algo de efecto. Igual pueden ocupar un traste de cristal o algo de metal de preferencia para que no se vaya a romper el cristal. Porque en una ocasión los pasos y ya ves que se reventó el cristal, por ejemplo, en el microondas o no me acuerdo dónde fue. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Es que aquí es importante, bueno, antes de que yo comente algo, ¿les puedes volver a decir, porfa, cómo va el tiempo con el microondas? Entonces, el tiempo, yo lo pongo un minuto, pero de ese minuto lo voy sacando cada 30 segundos aproximadamente. Esto para evitar que se nos vaya a quemar el chocolate. Luego, luego empieza a oler y la textura cambia como muy pastosa, ¿saben? Este no es líquida totalmente. Entonces, ahí sí debemos de tener mucho cuidado para que no nos lleve a pasar esto. Porque si no, si se les echa a perder su chocolate, ya no lo podemos arreglar. O sea, todavía si se quema poquito, podríamos como empezar como a intentar arreglarlo, pero no es lo ideal. ¿Vale? Por ejemplo, aquí todavía le falta. Entonces, hasta que esté totalmente líquido, ya vamos a dejar de derretirlo, ¿vale? Acuérdense, mamitas, que si lo meten al horno de microondas es poco a poquito. No se vayan a ir de corrido, o sea, váyanlo derritiendo poco a poquito. Así es. Y así vamos a hacerle con todos los chocolates. Hay chocolate que se derrete más rápido, también depende mucho de su microondas. Entonces, por eso es que es muy importante ir checando poco a poco. Inclusive, si su traste está muy caliente, debemos de tener cuidado porque también eso puede provocar que nos queme el chocolate. ¿Vale? Por ejemplo, aquí el mío ya se está empezando a derretir. A veces hasta... Por ahí te dice, Van Espinosa, disculpe, ¿qué cantidad de chispas se coloca? Más o menos yo coloqué... Digo, no todas las mamis tienen básculas. Se tienen báscula, normalmente son como 250. 250, también depende mucho de cuántas bombas vayan a hacer y de qué tamaño vayan a hacer. Porque digo, yo tengo unas bombas que son como de 5 centímetros, como de unos 7, 8 centímetros más o menos de ancho. De diámetro, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse una taza. Una taza de chocolate. Que son como 250 gramos más o menos. Que es lo que siempre tratamos como de enseñarles. Que con báscula y a veces como tratar de medir cantidades sin tenerla. Pero obviamente deben de ser como recetas en específico. No todo lo podemos hacer así. Hay muchas recetas que sí necesitamos por dos. Una báscula si no nos sale. ¿Vale? Sí, hay recetas que sí. En este caso no, no se preocupen mamitas. Todavía no vayan a comprarla. Por ejemplo, aquí ya casi está derretido. Me falta ya muy poquito. Entonces, aquí ya son prácticamente unos 10 segundos para que ya esté líquido. Por eso siempre es importante moverlo. Porque el mismo calor de las chispas que ya tiene, eso nos puede ayudar para que se empiece a disolver sin tenerlo que meter. ¿Cuánto nos puedes repetir los gramos? Dice Sam, ¿cuántos gramos? 250 gramos, más o menos. Como 250 gramos, Sam. ¿Y si no tienes la báscula? Con una taza. Una taza. Una taza normal. No vayan a agarrar una taza grande. Sí, la normal, la normal, ¿no? Por favor. Ok. ¿Podemos conectar la otra cámara? Este, Huguito, por favor, en streaming, por ahí. Ahí va la otra cámara, mamis, para que vayan viendo la otra perspectiva de que Caro ahí tiene cocinando, bueno, le está moviendo ahí a la mezcla, ¿verdad? Sí, de hecho aquí, si ven, ya les estoy mostrando cómo está ya líquido mi chocolate. O sea, realmente fue, sí fue un minuto y medio, pero siempre sacando el chocolate y revisando que esté perfectamente bien. Pausadamente el chocolate. Exacto. Entonces, aquí ya la tengo yo. ¿Y qué vamos a hacer? Ahorita, también como es mucho tiempo de frío, hace que nuestro chocolate se haga rápido, duro, 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 muy, muy, muy rápido. Entonces, vamos a hacerlo uno por uno para que no nos vaya a suceder esto, ¿vale? Entonces, ya tenemos nuestro, este, ¿cómo se llama? Nuestros moldes y vamos a verter un poco de nuestro chocolate, ¿vale? Ok, ahí ya Caro tiene un poco más derretido, bueno, ya ha derretido el chocolate, que lo metió poco a poquito en el horno de microondas o en baño María, si lo están haciendo en baño María, hasta que quede líquido. Ya Caro lo está empezando a vaciar en las bombas de chocolate. Ella tiene el molde, pero ¿y si no tienen el molde ahorita, Carito? Eh, pueden ocupar, por ejemplo, un cucharón. Es un poquito más complicado, pero sí se puede hacer. Y la cuestión ahí es que, pues, realmente quepan su taza, porque los cucharones normalmente son más grandes. O sea, aquí, por ejemplo, ya puse yo el chocolate. ¿Y qué voy a hacer? Voy a empezar a moverle. Ok, muéstralo un poquito más, Caro, por favor, a la cámara, acércate a la cámara. Ahí está. Ese es el molde, ella lo está. Moviendo para que se integre bien en todos los costados, no importa si se sale. Aquí vamos a quitar el exceso. Yo tengo una espátula. Ustedes pueden buscar igual una espátula de cocina y con eso se pueden ayudar para quitar todo el excedente. Sam. Ajá, dime. Perdón, Sam Acosta, ¿de cuánto en cuánto en tiempo en segundo en el microondas, Caro, para que no lo quemen el chocolate? Siempre le recomiendo de 30 en 30. ¿De 30 en 30, Sam? Porque la potencia de los micros siempre es bien diferente. Entonces, hay micros que te pueden derretir en 30 segundos y hay otros que te pueden derretir en más tiempo. Ok. Si es con cuchara llena de chocolate, sí, y la mueves así como ellas. Ahorita estoy haciendo para que se quede un poquito más dura, más gruesa las capas y no esté tan frágil a la hora de sacarlo. Porque ahí se nos puede romper. Igual siempre es bueno hacer de más para por las que se te lleguen a romper, no tengas ningún conflicto. Porque el chocolate siempre es muy delicado. Ay, ya está, se me antoja. Aparte, el olorcito al chocolate siempre es muy rico. A esta hora, en familia, fríecito. Ya sé. Igual ahorita, obviamente nos va a quedar un excedente de lo que le pusimos. En un plato vamos a escurrir para que nos quede perfectamente, ¿vale? Sí, ya el excedente que dices que queda afuera lo vas a quitar con espátula, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, ahorita vamos a voltear y va a empezar a caer un poco de excedente todavía. Dice que se puede hacer con globo. Sí, pero obviamente no va a quedar redondo totalmente. Entonces, por ejemplo, aquí ya que tenemos que quitar excedentes. Ahí ya caro con la espátula, empezó a quitar el excedente de chocolatito que quedó afuera del molde. Así es. El chiste es quitar todo para que podamos, ¿cómo se llama? Cuando lo vayamos a calentar las orillas, podamos, bueno, más bien no nos quede tanto. Todavía aquí nos queda un poquito. De chocolate, lo empezamos a integrar otra vez aquí. Esto no se lo quito para, porque ya se empieza a enfriar, entonces esto nos va a ayudar a que no quede tan delgado. Va a llegar un punto en el que ya no se va a poder mover y ahí, ahorita vamos a acelerar un poco el enfriamiento. Lo vamos a meter al congelador para que nos ayude a enfriar un poquito más rápido. No es lo ideal, siempre es mejor que seque afuera, pero digo ahorita por el tiempo sí nos vamos a apoyar un poquito. Ok, entonces que le sigan moviendo, lo ideal es que seque afuera mientras ustedes lo están haciendo. Ahorita como nosotros solo tenemos una hora de transmisión, por tiempo lo va a meter un ratito en el refri. ¿Qué tanto tiempo en el refri? Son, yo creo que como en unos 10 minutos más o menos ya está. Es rápido. Porque ya realmente lo que queda de la capa es muy poquito. Entonces vamos siempre a quitar nuestros excedentes. Siempre movemos, quitamos excedentes y así vamos a estar manejándolo. ¿Vale? Qué delicia, ya quiero irme a por un chocolate, yo que no puedo cocinar ahorita. Quiero decirles que en el seminario, cuando estamos dando el seminario con Caro, sí cocino con ella, se los prometo. Pero pues bueno, ahorita como estamos en vivo y solo tenemos una hora de tiempo, estamos aquí nada más viendo y que se me antoja todo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya se hizo un poquito más gruesa nuestra capa. Vamos a tratar de que se haga un poquito más gruesa porque podemos correr el peligro de que se nos rompa. Digo, no pasa nada, pero pues no es lo ideal, ¿verdad? Vamos quitando excedentes y ya. Ya, si se dan cuenta, ya quedó bien todo, todavía queda un poquito, pero este ya no nos... ¿Cómo se llama? Ya no te afecta a la hora que lo saques del molde. No, esto ya, porque ya realmente tampoco, si se dan cuenta, ya no corre igual. O sea, ya empieza a detenerse por lo mismo de que ya se está empezando a enfriar el chocolate. Entonces ya sobre esto vamos a meter al congelador y vamos a empezar a derretir el otro chocolate para hacer las otras bombas, ¿vale? Ok, si el chocolate blanco ya lo hiciste, mételo solo 10 minutitos al refrigerador. Ahorita les recuerdo que es por tiempo porque solo tenemos una hora. Mételo, ese primer molde al refrigerador, 10 minutitos y claro, va a comenzar a derretir el siguiente chocolate. Igual de 30 en 30 segundos en el horno, ¿verdad? Los que lo van a hacer en horno de microondas. Así es, siempre de 30 en 30 para evitar que se nos queme el chocolate. Que se nos queme el chocolate. Aparte, eh... Es el... Perdóname, Caro, es el chocolate rosa, ¿verdad? Ese es el chocolate rosa, perdóname, sí. ¿Para que lo vean? A ver, ¿lo vemos? Ahí está. Ese es el que vamos a empezar a derretir. ¿Vean la cantidad de chispitas de chocolate que tiene ella? Mételo, es como nada. ¿Igual es como 250 gramos? Sí, más o menos. Digo, por ejemplo, yo ahorita en las bombas, las grandes, me llevé la taza completa para 4 nada más. Y eso, de esas 4 obviamente nos van a salir 2 bombas. Entonces aquí igualmente vamos a hacer los 250. Los corazones están un poquito más chiquitos, entonces a lo mejor es menos lo que nos vamos a llevar. Y de roja, igual, la misma cantidad. Nada más que, por ejemplo, aquí esta es otra marca de chocolate. Por eso es que está así como en tabletitos. Pero es igual, el chocolate para confitería. ¿Vale? Le pregunto a María, ¿puede ser chocolate blanco y pintarlo con colorante comestible? Sí se puede. A ver, déjate a pauso. Sí se puede, pero debes de ser muy cuidadosa porque igual, como lo empiezas a mover, se empieza a enfriar. Entonces si tú te tardas mucho en pintarlo, se te va a hacer muy pastoso y puede provocar que ya no funcione el chocolate. O sea, sí puede quedar demasiado duro, ¿no? Exactamente. No sé si recuerdas que de repente algunos niños lo hacíamos así para que aprendieran y se pasaban y se quedaba totalmente duro y ya no hay tanta forma de ocuparlo. O sea, sí podemos, le podemos poner un poquito de leche, pero te digo, ya no es lo mismo. Yo creo que hay una gotita o algo así, ¿no? Muy ligerito porque, ¿sabes? Sí, porque sabemos que a nosotros los chiquitos, pues, bueno, a nosotros, ¿eh? Nos encanta ponerle así como un chorro de pintura. O sea, sí puedes pintarlo, pero una gotita, dos acaso, pero no tanta. Sí, preferible comprarlo ya pintado, pues, para que evitemos ese tipo de cosas. Porque a veces también no sé qué influye, que aunque está la misma marca, puede pasar que no se te haga el chocolate. O sea, ¿qué pasa? No sabemos, pero no se hace el chocolate. Entonces, sí nos ha pasado. Sí, nos pasó con otro tipo de marca que compré una mamá. Y ya no pudimos hacer nada. O una mamá que, este, no puso atención en el chocolate y ya ves que se nos quemó también. Dice Karina Vega, ¿se llena todo el molde? No, se pone como la mitad, más o menos, del molde. Y sobre eso empezamos a exparcir. Si vemos que le hace falta un poco, pues le ponemos. Al final del día siempre le vamos a quitar el excedente. Entonces, tampoco hay ningún problema en eso. Yo creo, Kari, que vele llenando poco a poquito. Le mueves como le hizo Karo. Ahí vas a ir tanteando. Que no le pongas ni mucho chocolate, ni poquito. Pero sí velo llenando. Sí, además, siempre en la cocina, digo, siempre pedimos, por ejemplo, los ingredientes. Y al final a veces variamos algunas cosas. Para que ustedes también aprendan que sí se puede hacer, ¿no? O sea, que se puede tener variantes. En la pastelería es un poquito más difícil. Pero sí podemos tener como algunas cosas diferentes a lo convencional. Bueno, pues, mientras está el chocolate derritiéndose, que recuerden que es poco a poquito en el horno. De 30 en 30 segundos cada vez que derritan las chispitas de chocolate en su horno para que les vaya derritiendo de poco a poquito y no lo quemen. Y les vamos platicando que ya el 9 empieza, este 9 de febrero empieza el taller. O sea, mañana. Digo, pasado mañana. Ya quiero que sea viernes. Pasado mañana ya empieza el curso de chefcitos con nuestra súper especialista en cocina nacional e internacional. ¿Quién dice que no se puede cocinar en pandemia? ¿Verdad? Claro que se puede. Ya tenemos experiencia. Sí. Claro. Una buena pregunta. ¿Alguna marca de chocolate que recomiendes? Sí, podemos decir marcas. Claro. Los estamos patrocinando. Mira, a mí me gusta trabajar, por ejemplo, cuando es así cosas de confitería con alpesi. Siento yo que es una marca rica, buena en sabor, no tan cara. Y, bueno, normalmente pues sí la tienen que encontrar en materias primas. O sea, eso sí. ¿Cómo? ¿Me repites el nombre? Alpesi. Alpesi. Dice Sam, después del molde lleno que hacemos, lo dejas 10 minutos en el refri y te vas a derretir el siguiente color, que es el rosa. Gracias. Gracias. Joshua, esto es uno de nuestros alumnos. Se ve rica, soy Joshua. Gracias, Joshua. Luego, Leslie nos está viendo también, saludos. Nelly Rivers, ¿qué día son los días de chefcitos? Ah, son todos los sábados de 9 a 11 de la mañana. Súper recetas. Si quieres saber qué recetas, pídenlo a través de Facebook. Digo, perdóname, de WhatsApp o Facebook. Te mandamos las fotos de lo que exactamente van a cocinar en el taller. Son 3 sábados de 2 horas, de 9 a 11 de la mañana. Todas las recetas son alusivas al 14 de febrero. ¿Cómo? Ay, por favor, si alguien no tiene los ingredientes hoy, no pasa nada, se va a quedar grabado aquí en Facebook para toda la vida, para que hagas esta receta las veces que quieras. Paulina, muchas gracias, dice, lo está, o sea, Regi lo está disfrutando muchísimo. Gracias, Pau. Perfecto. Bueno, miren, ya tengo ahora mi chocolate de rosa, ahora voy a ocupar mis corazoncitos, ¿vale? Para que vean la diferencia. Voy a hacer unos rosas y unos rojos. Rosas y rojos. Digo, ustedes deben hacer la combinación que ustedes quieran, no hay restricción en nada. Recuerden que la imaginación es lo que nos debe de sobrar aquí en la pastelería. Claro, eso es lo que hacemos aquí en Kids Talent, que la imaginación, las habilidades y todo fluya, que sea lo que a los pequeñitos les guste, con profesionales, coach profesionales, como el día de hoy que tenemos a Caro de invitada, dando la clase muestra de chefcitos, que está por comenzar el 9 de febrero, con varias recetas alusivas al 14 de febrero. ¿Cómo vas, Caro? Mira, ahí vamos, ahí vamos. Ya estamos ahora con los corazones. Digo, aquí como no son redondos, cuesta un poquito más de trabajo, pero como les digo, siempre vamos a quitar excedente. Entonces, no se preocupen de ensuciarse. Digo, el chocolate de por sí ensucia mucho. Eso sí es una realidad, pero por eso siempre igual. Les pido que tengan sus espacios limpios, su trapo siempre, para que podamos trabajar siempre de la mejor forma y no vayan a ocurrir también accidentes, porque eso sí, como recordarán, pues utilizamos cuchillo, la estufa y cosas que pues pueden afectar también a nuestra salud, si es que no tenemos cuidado. Leslie, muchas gracias por la receta, será un súper regalo para el 14 de febrero. Sí, hagamos cosas bonitas. Después de derretir, ¿qué hacemos? Lo vuelves a llenar en tu molde, que te diga, Carito, pues, Carito. Lo vuelven a llenar en el molde, así como yo lo estoy haciendo, empiezan a quitar excedentes, ya cuando empiecen a verterlo, les digo, no, no se preocupen, no pasa nada si lo ensucian, ¿vale? Y volvemos a mover, hasta que veamos que está en una capa gruesa y que vemos que no se va a romper. Como nos damos cuenta, se ve un tono uniforme, no se ve el plástico o lo que ustedes estén ocupando. O sea, aquí yo ya voy a empezar a quitar un poco de excedente. Y otra vez con la espátula. Hasta igual, si tienen una tarjeta que ya no ocupan, la pueden lavar muy bien, la desinfectan y hasta eso también lo pueden ocupar para poder quitar excedentes. Una tarjeta de crédito, la de los vales, pero que ya no ocupen, ¿eh? Ya no ocupen y bien lavarita. Sí, esa nos ayuda mucho para, como son muy finitas, nos ayudan mucho a quitar los excedentes. Esos ya son, entonces quedamos el molde de los corazoncitos tipo diamantito. Yo le digo diamantito, ¿no? Porque así me lo imagino. Son como diamantes, más o menos. Te digo que ahorita, en este año, precisamente como que se dieron a conocer más. Inclusive, no sé si han visto los ositos igual como tipo diamante. Sí, sí, sí. Para, ¿cómo le llaman? Para romper, ¿no? O sea, les mandan con su martillito, los rellenan. Y ya también, ese es un muy buen obsequio. Digo, de aquí son varias ideas para que ustedes tengan y puedan hacer lo que su imaginación les dé. Digo, hasta, por ejemplo, aquí los pueden rellenar ustedes de algo, ¿no? Un mousse, los dulces de otro tipo. O sea, realmente, esta es una receta, ¿cómo le podemos decir? Una base. Ajá. Una base para que ustedes puedan hacer cualquier otra cosa. Es súper de moda ahorita. ¿Para qué gasten? ¿Para qué gasten? Para que no gasten, perdón. Para que no gasten. Lo gasten. El doble. Exacto, el doble. Lo hagan en casita. Así es. Entonces, ya tengo yo mis corazones. Ya está para negocio. Exactamente. Aquí están mis corazones. Entonces, yo ya los voy a meter al congelador. Y vamos a checar cómo están nosotros. Dice Cari, mi nena, va muy rápido, no pude. ¿En qué se atoró? Tú, dinos. Miren, recuerden que tienen chispas de chocolate blancas, ¿no? Luego, chispas de chocolate rosas o rojos. Cada 250 gramos lo pusieron en un bol. ¿Me enseñas tu bol, Carito, por fa? Que fueron matiendo poco a poco. Ahí está el bol. Mira, ahí vamos a esperarnos un poquito, Caro, para ver si nos alcanzan en la segunda ronda. Ya llevamos la primera ronda de chocolate blanco que se derritió poco a poco en el horno de microondas de 30 en 30 segundos, ¿sale? Llenaron. La primera bomba fue redondita, la que tiene caro en el molde. Después, la metió 10 minutos al refrigerador y regresó al horno de microondas a derretir la ronda de chocolate rosa. Igualmente, el rosa de 30 en 30 segundos lo metió al horno de microondas hasta que quedara un poco líquida y lo vació en el molde, perdón, de los corazoncitos, que les digo yo tipo diamante. Así es. Lo vació de la misma. ¿Me enseñas los dos moldes, Carito, por favor? El redondo y el de diamante que fue de los corazoncitos en rosa. Te los enseño. Déjame que recordar lo que les digo. Siempre limpiar porque si no vamos a manchar nuestra siguiente, ¿cómo se llama? Mezcla. Siempre empezamos, ah, se me olvidó decirles, de colores claritos a color más oscuro para evitar que nos, que manchemos. Que manchemos, sí. Primero el claro y luego los oscuros. Después de los 10 minutos del refrigerador, sácalos un ratito, Sam, ahorita y espéranos, vamos a esperar a todos. Miren, ahí fue el primer molde, ese fue el blanco, ¿no? Como dice Caro, primero los claros y luego los oscuros. Vamos a ver si no salen, los volvemos a dejar un ratito. ¿Tienen que salir solitos? Sí, se les pega muy poquito, pero teóricamente deben de salir solitos. Ahorita ya me dicen que se hacen las dos. De poquito en poquito, le dan como con los deditos, ¿no? Así de poquito en poquito. Sí, muy poquito. ¿Por qué? Porque se nos puede romper, porque al final del día son muy sensibles. El chocolate es muy sensible. Entonces, miren, aquí ya está mi primer agua. Mítate. ¿Vale? ¡Tarán! Entonces, vamos a dejarla, las vamos a reservar. Todavía no las vamos a ocupar. Lo que les decía siempre, hacer de más para, por si se nos rompe algo, lo podamos sustituir. Y si se nos rompen todas, pues lo volvemos a hacer. No hay ningún problema. Siempre cuidando el chocolate, que no se nos vaya a quemar. Porque quemándose, ahí sí ya, este, ya no podemos hacer nada. ¿Vale? Con mucho cuidado. ¿Ya se dieron cuenta? Aquí ya está la tercera y vamos a ver la cuarta. A ver si ya sale. O sea, sí tienes que tener a fuerza cuatro piecitas, ¿no? Sí. Sí, digo, aquí, como les comenté, es lo que ustedes quieran hacer. Es, este, aquí yo voy a hacer dos. Y digo, hice las cuatro porque siempre ocurre accidente, ¿no? En algo. O sea, siempre tratamos de ser cuidadosos, pero al final del día, siempre puede pasar algo y más con cosas tan frágiles como es el chocolate. Exacto. Denle, denle de a poquito, ¿eh? No se vayan a emocionar y ya lo rompen. Bueno, si no, no importa. Lo vuelven a intentar y lo vuelven a hacer desde cero. Así es. Todo el chocolate que vayan sacando, lo pueden volver a poner en sus contenedores donde lo derritieron. No hay ningún problema tampoco. Se lo pueden volver a utilizar. O sea, obviamente necesitan un espacio que no esté húmedo, guardarlo bien, este, en un lugar sellado. Y ya con eso, este, ¿cómo se llama? Dice María Pacheco, es que ella intentó con cuchara. Se me hace, fue, fue cuchara de plástico o de, de acero. Es que dice, es que dice que con, dice, con cuchara no le sirvió, se rompe. Si, si ya se necesita el molde. Fíjate que sí te, ajá, exacto, uno de plástico. Te va a costar mucho, si es uno de acero, te va a costar mucho. Y si es uno de plástico, o no sé si fue quizás a la hora de meterlo al horno poco a poquito, que no se te haya quemado el chocolate, porque eso también puede ser. Sí, es complicado. Le digo, la verdad es que sí se complica un poquito. Sí es recomendable tener lo que se necesita para ese tipo de cosas, pues para que sea más fácil para uno, porque el plástico hace que salgan solos, o sea, no tienes que hacer absolutamente nada más, lo que vieron, ¿no? Un pequeño golpe y salen por sí solos. Pueden ocupar también moldes de silicón, pero digo, ahí sí deben de tener más cuidado porque al final del día los tienen que empujar para sacarlo, entonces si lo empujan muy fuerte se rompe. Ok, ¿y si es de acero? Porque Cándida lo tiene de acero. ¿Qué podríamos hacer ahí? Este, podríamos ponerle muy, 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 muy poquito de mantequilla, pero igual puede correr el riesgo de que se rompa. Sí, porque, bueno, sabemos que a algunas mamitas no les dio tiempo de ir a tener esos ingredientes o está difícil ahorita conseguir algunas cosas, pero igual ponle, Cándida, como dice Caro, un poquito de mantequilla. Yo me atrevería, ajá, lo derrites, exacto. Y luego, ¿qué? Tú dime. Ah, este, lo derrites para que obviamente sea como más fácil ponerle y no quede tanto excedente, porque si lo pones en seco, sí puede quedar como un poquito más de residuo y lo que no queremos es que vaya a salir la grasa. Digo, a veces podemos ocupar el, ¿cómo se llama? El aceite en el Sprite, pero, digo, si tienen, si no, la mantequilla para que no haya, no haya problema. Sí, en el plástico sí se te puede poner, sí, o sea, te refieres, Leslie, a que es una de cucharas que pone, se puso muy duro en el plástico, te refieres a tu cuchara, ¿verdad? Sí, porque el chocolate debe de estar duro, o sea, si no sale es porque todavía no está, ese sí es un hecho. Ah, ok, ok, si no sale, entonces, mejor déjenlo otro poquito, ¿no? Y a lo mejor también lo dejó muy grueso, entonces, todavía no termina de, ¿cómo se llama? Eso es cierto. Entonces, eso sí es cierto. Si le pusieron mucho chocolate y se ve grueso, o sea, no se ve tan de leche, se ve muy grueso, también déjenlo otro poquito secándose, porque sí es cierto, ya me pasó. Dice, apenas el chocolate se termina de derretir y sigue a baño María, se pone duro y pastoso, es lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Ajá, sí, con una cáscara de, este, con una cáscara de. Es que se le está, se le está haciendo duro en el baño María. Y es que está muy fuerte, yo creo que el fuego. El fuego está muy fuerte. Sí, yo creo que está, este, ¿cómo se llama? Está muy caliente ya y por eso se le está poniendo pastoso, porque ya el chocolate ya se está quemando. Ok, ya nos contestó Leslie que, no, se le puso duro, pero en el molde de plástico, no en la cuchara. Ah, bueno, entonces no hay problema, digo, si ya está duro y si lo voltea con cuidado y ya salen, es porque ya está, si no, debe de esperarse un poquito más para que salen. Voy a poner ya el chocolate rojo a. Ok, ahorita ya vamos para el color rojo. Te contesto otra, dice, ¿con una cáscara de huevo o papel aluminio sirve? La verdad es que nunca lo he intentado con una cáscara de huevo. No sé si se vaya a salir, porque igual a lo mejor se puede pegar, digo, lo podemos intentar. No, no está de más y digo, aquí ya nos podría dar su experiencia de si sale o no sale. Mira, Ceci dice que con globo sí quedaron. Muy bien. Entonces, a lo mejor si tienen algún plástico y algo redondito, lo pueden poner para que, para que salgan más rápido. Sí, con el globo sí quedan, digo, lo que no va a quedar es como la forma tan redondita de una bomba, por así decirlo. ¿Cómo se llama este? Esta es pregunta mía. Ah, dice Yadir, ayuda la manteca de cacao. Pero normalmente no tienen, o sea, es que, o sea, sí ayudan como varias cosas, pero son... Ingredientes más especiales a conseguir. Sí, o sea, por ejemplo, hay gente que pues sí tiene, ¿no? O la manteca vegetal también. Pero mucha gente no acostumbra a tener como este tipo de cosas. Digo, si lo tienen, excelente, no hay ningún problema. Bueno, pues ya estamos con el color rojo, que ya hicimos el blanco, luego el rosa, ahora el rojo. Así es. Dice, hice uno en un cucharón de metal, ¿cómo lo despegó? Igual debe estar bien frío el cucharón y el chocolate para que. Ahí lo que puede hacer es, lo pones su mano, pone el cucharón y a veces con el dedo, si le mueve tantito, es por... Y se mueve es porque ya va a salir. Si no, es porque le falta todavía frío. Ok, Leslie. Entonces, primero, como dice Caro, déjalo un poquito más en el refri. Dice que lo pongas en tu mano y si se mueve un poquito, quiere decir que está a punto de salir. Y si lo sientes todavía un poco pegajosito, déjalo que se enfríe otro poquito más. Sí. Sí, o sea, tu cucharón tiene que estar frío también. Sí, debe de estar frío para que salga. Ok. Y normalmente todo eso funciona. O sea, el acrílico, por ejemplo, el acrílico también se ocupa mucho para cuando se hace chocolate y sale enseguida. Pero sí debe de estar muy frío porque si no, no, como que se pega en el plástico, o sea, en todo eso se pega. Debe de estar muy, muy frío para que salga. Se me ocurrió algo. No, recuerden que aquí también podemos usar la imaginación al cocinar. Hay un papel, ¿cómo se llama? Papel cera o algo para cocinar. Ese encerado, ¿ese servirá también? Podría ser, a lo mejor quedarán algunas marcas, porque ya es que tiene que estar así súper, ¿cómo se llama? Estirado. A lo mejor se pone una liga abajo, ya cuando lo pongan en su molde o en lo que vayan a ocupar, quizá pueda ayudar. A lo mejor también el papel aluminio, pero también súper estirado para que pueda. Súper estirado. Sí, para que quede bonito, más que nada. Y si no, pues bueno, si no está súper estirado el aluminio, usted piense que es una bomba de chocolate diamante en redondo. ¿No? Usamos la imaginación, recuérdenlo. Así es. Que es el que está sacando ahorita. Y está tratando de sacar los diamantitos, que recuerden que es poco a poco. Dime. Y se dan cuenta. Es lo que les digo, o sea, siempre va a pasar un accidente, pero no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Y luego de... Ay, perdóname. No, dime, dime. Que ese le falta que se enfríe, ¿no? Le falta que se enfríe un poquito más. Ok. Y por último, bueno, ahorita, ese fue el rosa, luego derritió el rojo de 30 en 30 segundos en el horno de microondas hasta que se hizo líquido. Y ese lo va a meter a otro molde. Sí. Yo creo que lo vamos a hacer en bolitas para que lo vean, ¿vale? Y ya ahorita, si nos da tiempo, hacemos uno en corazón. Ok. Aquí vamos a hacer dos. Igual, siempre el mismo paso. Ya saben, un poquito. Listo. Empezamos a mover. Échame la cámara donde se vea más el movimiento, un poquito, porfa. Ahí está. De poquito en poquito, empiezas a mover tu molde. Así es. Empezamos a quitar excedentes. Y volvemos a mover. Qué rico se ve. Aquí la ventaja es que el chocolate, aunque se nos ponga duro, se rompa, lo podemos volver a ocupar. Pero les recuerdo siempre de tener cuidado para que no se les queme. Eso sí es muy, 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 muy importante. ¿Vale? Y ahorita que están en familia, grávense. Recuerden que aún así sigue siendo fecha especial, aunque estemos encerraditos. Estamos aprendiendo algo nuevo. Les vuelvo a recordar que el curso de Chefsitos ya inicia este sábado 9 de febrero. Son tres sábados de dos horas con todas las recetas alusivas al 14 de febrero. Y puedes pedir tu temario vía WhatsApp. Y pues vamos. Si quieren empezar a hacer una bomba para que vean el proceso, ¿qué vamos a hacer primero? Necesitamos un platito chiquito para poder poner nuestra bomba y nos ayude un poco a, este, ¿cómo se llama? A que no se mueva tanto, ¿vale? Dejen empezar conmigo. Un platito chiquito para que no se mueva tanto tu bombita. Bueno, por ejemplo, voy a ocupar ahorita un capacillo. A ver, enséñanos tu capacillo. Caro va a ocupar un capacillo. Que son estos los que se ocupan. Como los de cupcakes, ¿no? Así es. Entonces, de aquí yo creo que vamos a ocupar dos o las que hayan hecho, las bombas que hayan hecho para que puedan poner ahí su bomba mientras. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a poner a calentar nuestro sartén para que nos ayude a quitar la rebaba y los excesos que tenemos en nuestra bomba. Bueno, en nuestra mitad. Y esto también que nos va a ayudar a que se pegue. Pero primero vamos a quitar la rebaba para empezar a rellenar nuestras bombas, ¿vale? Ok. Aquí sí hay que tener mucho cuidado porque podemos romperla. A la hora de, ¿cómo se llama? De pasarla al fuego, también se nos puede quemar. Entonces, ahí yo les recomiendo que tengan una servilleta para que se empiecen como a secar los dedos por cualquier cosa. Y esto también va a evitar que nos queden las huellas. Entonces, normalmente cuando se trabaja con chocolate se manejan guantes. En este caso, también se puede manejar así, pero nada más hay que evitar que tengamos como exceso de sudor o agua en nuestras manos para que no pase nada, ¿vale? Ya que está caliente nuestro sartén, vamos a tomar una bomba y vamos a poner aquí en el sartén y vamos a pasar rápida. Es rapidísimo y ya quitamos el excedente, ¿vale? Ahorita te digo tu pregunta, Vane, tienes toda la razón. Me encanta que participen con nosotros porque nos hacen buenas preguntas como esta, Vane. Ya estoy checándolo en este momento. Ok, ahorita te respondo, Vane. Nada más con fuego muy bajito, muy bajito para que no derriten el chocolate o no lo rompan y quiten la rebaba. Aquí ya se la quité, ¿ya vieron? Ya no tiene nada en los contornos. Si se les pasa un poquito más en la parte de afuera, igualmente, nada más lo pasan del ladito y ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer después con nuestra bomba? Vamos a colocar nuestro chocolate y nuestros bombones. Aquí igual va a ser a gusto. Lo que ustedes quieran poner y, obviamente, el tamaño de su bomba. Por ejemplo, esas como son grandes, le cabe como una cucharada, como una cucharada más o menos de chocolate. Pero les recuerdo, aquí siempre es a su gusto. Igual de bombones, es lo que ustedes quieran ponerle de bombones, no hay inconveniente. Por ejemplo, igual aquí le caben como unos 10 bombones, más o menos. Hay otras que son más chiquitas y, obviamente, le caben como 5. Entonces, va a depender mucho ahí del tamaño del que ustedes lo estén haciendo. Ok, entonces ya le pusiste bombones y... Ya le puse bombones. Vamos a quitar un poquito. ¿Crees que lo puedes pegar a la cámara para que lo vean, Carita, por favor? Sí. Miren, aquí ya está. Esta es nuestra mitad con nuestro bombón y nuestro chocolate. Igual el chocolate, le pueden poner café, le pueden poner de estos que ya son preparados como de Nescafé de Moca. El chocolate igual puede ser cocoa, puede ser chocolate normal de la marca que ustedes prefieran. Entonces, ahí no hay tema alguno, ¿vale? Vale. Bueno, rapidísimo, lo que pasa es que hay dos horarios, martes y jueves de 6 a 7.30 y el ideal para todos, yo creo, para mamás y papás es sábados de 9 a 11. A partir de este sábado ya comienza, pero si no entras este sábado, hay un horario entre semana, pero sí tienen que avisar con tiempo para que podamos organizar bien el grupo. Pero el de sábados es fijo, de 9 a 11 de la mañana, comenzando este sábado. Así es, miren, nuestro chocolate, el de corazón ya salió, ¿lo ven? Sí, medio lo veo, a ver, acerca, lo más es que me gana la luz, porfa. Miren, aquí se ve. Ay, ay, sí, mira qué belleza, ya se me antojó, ya, oye, ni se lo van a querer comer. Entonces, aquí tenemos nuestro chocolate ya de, este, ¿cómo se llama? De corazoncita, ahorita vamos a hacer rápido uno, de uno color rojo, ¿vale? Para que vean. Sí, yo quiero uno rojo, pasión, amor, a todo lo que hacemos. Igual aquí no importa, por ejemplo, si no, si se queda este residuo de rosa, porque al final del día vamos a trabajar con rojo, entonces no hay tanto problema, ¿vale? Aquí ya tengo mi chocolate. Vamos a hacer esto rápido. Y de igual forma, vamos a moverlo, ya saben, el proceso, hasta que quede grueso, una capa gruesa. De igual forma ya estoy poniendo por WhatsApp, en los comentarios de Facebook, las fechas de inicio de entre semana y de sábado, que ya iniciamos este sábado. Muy bien, y ahorita, ahorita nos apuramos, para que vean cómo empezamos a montar y tengamos el tiempo para, este, decorarlo rapidísimo. Entonces ya quedó. Vamos a meter el congelador igual. Vamos a ver si las otras rojas ya quedaron. Yo creo que ya quedaron. Ya les estoy respondiendo, mamitas, los horarios. Oigan, quien esté participando hoy con nosotros y se vaya a meter al curso de Chefsitos, ya tienen un descuento por haber hecho esta primera receta, ¿verdad, Karu? Así es. Aquí igual la roja no quiso salir bien. Se rompió. Cari, es para niños y las clases eran por Zoom. Mira, las edades que siempre hemos manejado Karu y yo es de 5 a 13 años acompañados, sobre todo los más chiquitos, por mamá o papá, porque sí cocinamos en horno. Entonces, pues, eso no lo pueden hacer los chiquitos. ¿Por qué? ¿No? Hay otros cursos que está padre, que les enseñen cosas prácticas a los bebés, pero también tenemos esta opción de cursos más profesionales y sobre todo que ustedes convivan en familia con sus pequeñitos. Pues, al cabo, estamos encerrados. Entonces, podemos hacer recetas deliciosas, súper profesionales. Ya les puse ahí en comentarios el número de WhatsApp al que se pueden dirigir para que puedan pedir el temario del 14 de febrero. Y vean las fotitos porque, como por ahí dicen, pues, de la vista nace el amor y ya sabes lo que vas a cocinar y con quién lo vas a cocinar. Que ahorita es con Karu, la que va a ser la coach de chefcitos. Así es, así es. Pues, mire, vamos a empezar con los corazones. Igual vamos a hacer el mismo procedimiento. Pues, de calentar nuestro sartén. Igual. Dígame. No, le iba a decir, Huguito, esa ya la respondió, Huguito. Este, podemos ver, aunque sea rapidísimo, el primero el blanco, luego el rojo y el rosa que hiciste para que lo vayan viendo que fueron tres colores diferentes. Claro. Dame un segundo. Miren, aquí está el corazón. Acércalo a la cámara. A ver, ¿ahí está? No, es que esa cámara como que está... ¿Trabada? Ahí, ahí, mira. ¡Ay, mira! Ok, y ahora otra. La otra. A ver, un segundo, déjame. Les estamos mostrando los tres colores que se hicieron, ¿no? El rojo está aquí. Es el rojo, ajá. Ahorita estamos esperando a que salga la otra parte porque se rompió. Y el blanco, ¿no? ¿Qué falta? Y el blanco. El blanco ya lo vamos a montar, que es el que ya teníamos un poquito más avanzado. Igual, recuerden, siempre, 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 limpiarse las manos porque dejamos las huellas en el chocolate. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Importante. Vamos a tomar uno y lo que tenemos del otro caliente. A ver, Runguito, échame la otra cámara, ahora sí. Por favor. No, bueno, las dos. ¿Listo? Ustedes me dicen, porque esto es rapidísimo. Entonces, aquí está caliente ya mi sartén. ¿Y qué voy a hacer? Voy a poner. Y solito se va a empezar a pegar. Como que se traba la otra cámara, pero trata enseñándola también en tu camarita de enfrente. ¿Ya vieron? Pasé rapidísimo por el sartén, se empezó a derretir y luego, luego lo puse. Luego, luego lo pegaste, ¿no? O sea, pusiste los bombones, lo pasaste la otra, digo, la que tapa, por decir así. Ajá, la tapa. Y rápido, para que pegue, ¿no? Rápido y otra vez para que pegue. ¡Ay, qué padre! Con muchísimo cuidado, el exceso lo podemos quitar levemente con el dedo. Para terminar como de pegar. Y aquí está nuestra bomba. Con mucho cuidado lo ponemos en nuestros platitos para que no se nos rompa. A ver, enséñame tu platito porque se trabó la otra cámara. Miren, aquí está. Aquí ya está mi bomba. Bueno, tú tienes un... ¿Se fue el nombre de Gonzama? Este, un... Capacillo. Capacillo. Ajá. Entonces, aquí ya está mi bomba. ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo mismo con el corazón. Con el corazón. Oye, una pregunta. Ya que lo tapaste y eso, ¿lo vuelves a meter al refri o lo dejas ahí? No, ya se queda así. Ajá. Ah, ok. Ok. Sí, ya se queda así. Entonces, ya no tenemos que hacerle nada más. Por ejemplo, aquí al corazón no le van a caber, yo creo, que tantos bombones porque no está tan alto. Entonces, aquí este yo nada más le voy a poner chocolatito. Para rellenarlo de algo igual lo podemos, como les dije, rellenarlo de mousse, ponerle a lo mejor alguna mermelada. Nada más que no estamos viendo la otra cámara porque se está trabando mucho. Se está trabando, a ver, denme un segundo. A mí te entiendes. Ajá. Mándanos su sonrisa en familia ahí. Ahora vamos con el corazón. Igual ya está caliente. Pasamos rápido y pegamos. Oye, me encanta este comentario de Cándida Rosa. A mí a la primera no me salió, pero no me rendí. ¡Tú muy bien! ¡Tú! Sí, aquí es de práctica. La verdad es que hay veces que nos puede salir a la primera. Hay veces que nos puede costar más trabajo, pero siempre es intentar. Aquí ya está mi corazón. Ay, ponla. Levántalo. Muéstralo como si fuera la joya de Swarovski. ¿Ya sabes? ¡Guau! Se ve maravillosa. Y adentro de los bombones. Oye, ni se ven los bombones. Sí se ve una sombrita, pero ni se ven. Se ve una sombra, pero todo bien. A ver si ya puede. Fíjate, qué regalo tan original, ¿no? Porque incluso puedes tú inventar, a lo mejor ni comprar, inventar la cajita de regalo y podemos jugar a que le pones el nombre de Swarovski. No, para quien le guste esa marca. O cualquier otra marca que les guste. Tú misma puedes decorar la cajita, ¿no? O sea, puedes decorarla con... Ahora hay tantas formas de hacer cajitas en... ¿Cómo se llama? En Pinterest y todo este tipo de aplicaciones que pues uno puede hacer ya cualquier cosa. Un regalo muy original que pueden hacer ustedes con sus propias manitas sin gastar tanto. Y como les decía, está para negocio. Mira, qué belleza. Para que vean la diferencia de los contrastes. Y no sé si quieran, ¿todavía tenemos tiempo o ya empezamos a decorar las que tenemos? Es unos 10 minutitos más o menos. Ok, perfecto. Entonces, si quieren, ¿qué les voy a enseñar rapidísimo? Mientras están los otros corazones. Esperemos que nos dé tiempo. Digo, ya por lo menos vieron dos. Dos formas de cómo se puede hacer. Y a los otros, pues, es meramente el color. Ay, mira, es que del comentario de Cándida dices, más bien es mi alumna de teatro. Dices, soy Victoria la de teatro. Este es el cel de mi abuelita. Ay, qué bueno que estás con tu abuelita. La volví a hacer con papel aluminio. Muy bien, Victoria. Que estés explorando las muchas formas de hacer un producto tan rico como este. Así es. Pues, miren, rapidísimo. Para decorar hay muchas opciones. Yo ahorita voy a utilizar una cosa que se llama matizador. Que es como lo que están ahorita haciendo mucho de moda. Para pintar un poco nuestro corazón y que se vea aperlado totalmente. Ah, ok, ok. ¿Cómo se llama? Matizador o cómo? Sí, matizador. Ah, ok, ok. Hay de muchos colores. Ahora sí que aquí es lo que ustedes quieran realmente. El mío rosa aperlado. Y que, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí necesitamos forzoso tener una esencia. La esencia puede ser de vainilla, de menta, de fresa, de lo que sea. Pero sí necesitamos que sea una esencia porque si no, como que se corre el color. No queda uniforme. Y, ¿qué vamos a hacer con un pincel? Vamos a poner un poco de esencia en nuestro recipiente y en nuestra tapita. No hay ningún problema, no pasa nada, ni se echa a perder. Además, hazte un poquito a tu izquierda, Karo, para que lo veamos un poquito más cercano a la cámara. Ahí es donde estás, nada más ahí, donde estás, nada más vete un poquito más. ¿Ahí alcanzan a ver un poquito más? Ahí estamos un poquito más, ya. Ok. Listo. Entonces, vamos a poner un poquito de matizador aquí en nuestra tapita. Ahora, vamos a tomar un poco de líquido y se va a empezar a hacer agüita. No queremos que sea muy líquido ni tampoco muy espeso. Debe tener una consistencia como de una pintura, más o menos, para que tengan una idea. Llenamos nuestro pincel y empezamos a ponerle a nuestro corazón. Vale, si vemos que está muy líquido, entonces volvemos a poner un poquito más de pintura, hasta que agarre un poquito más de consistencia y el color. Vale, y aquí obviamente empieza a cambiar nuestro... Se ve más brillosito. Se ve más brillosito. Ok, recuerden que es un matizador que tiene sabor, una esencia de diferentes sabores. Y tú eliges la que te guste. Sí, nada más es para hacerlo líquido. También lo podemos ocupar en polvo. Nos tardamos un poquito más, pero yo ahorita ocupé uno que es de menta. Miren, si quieren, por ejemplo aquí, igual. Podemos agarrarlo directamente y empezarlo a ocupar, sí. Y se empieza a pintar nuestro corazoncito y ya se empieza a ver más brillosito. Así es. Entonces, si se dan cuenta, ya. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí está. Se ve, pero a ver si lo puedes pegar a la otra cámara, ¿no? La de frente, por favor. Ahí está, mira, sí se ve brillosito. Ahí empieza a estar brilloso, ¿no? Miren, les digo que si es un diamante de suervos, que ya le hice mucha publicidad. Ojalá y me manden un collarcito por ahí. Verdad. ¿Y qué vamos a hacer después? Vamos a derretir un poquito de, otra vez de chocolate, si es que ya se nos puso duro. El chocolate rojo, ¿les parece? Para que... Sí, en el rojo también se va a ver bien padre el brillo. Sí. Entonces vamos a derretir un poco de chocolate. Fíjate, yo aquí tengo una manga, las mangas son estas, pueden ser de plástico, hay como de tela. Estas normalmente son desechables, pero pueden haber de otro tipo. Ok, una manga como la que tiene ahí para... porque ahí le vas a meter la mezcla, ¿no? Ahí voy a meter el chocolate. Y... Si no tienen manga, pues usen, ¿qué? ¿Una bolsita? Una bolsa de plástico, miren, aquí tengo igual una, para que la vean. Así. Ok, ok. Igual. En la esquina cortamos el exceso que tiene esta parte, y nada más la puntita para poder decorar. Para decorar nuestras bombas y nuestro corazón. Un segundo. Yo creo que ya está nuestro chocolate de agua. Vente. Ahí va el rojo, ahí va el rojo. Aquí va el rojo, vamos a echar un poquito de... De... ¿cómo se llama? De chocolate de nuestra manga. Déjenme limpiar bien las manos, porque... Lo que les digo, siempre debemos tener un trapo, porque como es muy... Ya pinta mucho el rojo, podemos manchar nuestras piezas ya de tonos más claros. Es decir, siempre, 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 siempre deben de tener su trapo. Vamos a tapar la punta. Vamos a echar nuestro chocolate. Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir la manga. Vamos a poner esta aquí. Esta acá. O sea, vas a... Con el chocolate rojo vas a decorar algo en el blanco. Sí, por ejemplo, aquí podemos poner las líneas. Ah, ya como... Ya, ya entendí las líneas que luego vemos en las otras bombas ya. Exactamente. Y empezamos a poner nuestro... Granillo, que es en forma de corazón. Ahorita se los enseño. Y, por ejemplo, aquí igual. Guau, qué delicia. Y aquí le podemos poner... Los granillos que son en forma de corazoncito, ¿no? Aquí vamos a usar perlas y vamos a usar granillos para que vean. Y pueden ocupar el que ustedes quieran. Ahorita nos lo va a enseñar, miren. Ahí lo va a acercar a la cámara. A la tuya, a la de frente. Ah, bueno, ahí se ve un poquito. Ok, tres líneas o más o menos unas líneas rojas. Pusiste granillos. Ahí está más cerca la cámara, muy bien. Como tanto, este... Aquí es como ustedes quieran decorar. Aquí está nuestro corazón. Mira, si lo enseño casi todo. Ay, mira, déjalo un poquito más ahí. ¿Ya vieron el corazoncito? No lo vais a mover, Carito. Lo que hice fue echar el chocolate rojo en la manga o bolsita, si no tienes manga, del rojo derretido al corazón rosa. Le hizo ahí las líneas rojas con el chocolate derretido rojo y le puso unas perlitas, ¿no? Ahí está bien padre. Así es, y más lo matizado que ya tiene aquí este chocolate. Creo que ahorita ya lo único que nos va a dar tiempo es en calentar nuestra leche para, ahora sí, explotar nuestras bombas. Ahí viene el momento padrísimo de explotar nuestras bombas y comerlas, pero ya, acuérdense de tomar foto, ¿eh? Bueno, antes de que se las coman, no me vayan a decir, sí, aquí, aquí estuvo mi bomba y me la comí y ya no la vi. Aquí voy a hacer otra para que lo tengamos de recuerdo, si no. Ay, oigan, ya tengo un súper antojo ahorita de chocolate y ahorita terminando este en vivo. Oye, recuérdanos la marca de chocolate que puede, este, para hacer todo esto, ¿cómo se llamaba? Alpesi. Alpesi, marca de chocolate recomendada para las bombas de chocolate. Chocolate alpesi. Chocolate alpesi, si nos estás escuchando, nos puedes mandar dos kilos, uno para Caro y uno para mí, no hay problema, te lo aceptamos con mucho gusto. Digo, también puede, hay turín, también. Este, nada más que, creo que sí, turín también maneja, este, chocolate igual de colores para confitería. Pues ya sabes, turín, también esperamos el 14 de febrero tu regalo. Ok, entonces vamos a poner a calentar nuestra leche, rapidísimo. Para poner, aquí vamos a ver cómo ponemos la cámara, ahorita déjenme. ¿El tipo de leche puede ser cualquier leche? Sí, lo importante aquí es que esté caliente, porque si no está caliente, no va a ser, no se va a derretir. O sea, caliente hirviendo. Sí, debe de estar hirviendo para que así podamos, este, ¿cómo se llama? Derretir sin ningún problema. Oigan, cuando, cuando ya esté súper caliente su leche ya hirviendo y vayan a explotar la bomba, dice, me salió la bomba, me dio chueca, pero me salió. Es de práctica, Victoria, no te preocupes. Es de práctica, todo es práctica. Les decía que cuando vaya a explotar la bomba, ahorita que lo metan en la leche caliente, grábelo, porque está bien padre. Está muy padre ver cómo explota. Yo ya quiero ver esa parte, creo que es la parte que, bueno, todo me emocionó. La verdad es que no me imaginaba que así se hicieran las bombas de chocolate. Sí, son cosas muy sencillas, pero tienen su grado de complejidad, porque es lo que les decía, si ustedes lo hacen muy rápido, se rompe. Si no lo hacen a tiempo, o sea, que esté ya duro el chocolate, se rompe. Y hay veces que, digo, las prisas nos ganan y por eso es que no se llega a generar. Pero es lo que les digo, lo único que cambia, pues, es el tono. Por eso les mostraba, aquí ese que ya no nos dio tiempo, el rojito. El rojo de corazón. Ay, acércalo, porque ese se ve bellísimo, mira. Por ejemplo, aquí pueden ocupar un matizador color rojo. También pueden hacerlo en, este, lo mejor conseguir chocolate amarillo y pintarlo de color, este, dorado. Entonces, tenemos varias opciones. Igual ahorita a lo mejor no encuentran tantos colores, porque sí está muy cotizado todo este material. Pero digo, por ejemplo, si van a portales, sobre la calle de Víctor Hugo y Tlalpan, ahí van a encontrar muchísimas. Bueno, hablando de México, porque también tenemos audiencia de todo el mundo. Digo, normalmente siempre hay como una casa como de materias primas o un, este, como se llama, un lugar donde puedan encontrar todo esto. Pero, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, sí, es en portales. Oye, Karol, ya lo que se sigue calentando la leche. ¿Qué tipo de colorantes vegetales o marcas nos recomiendas? ¿Y cómo? Porque ya ves que hay polvo y hay líquida. ¿Cuál es la mejor? No, la mejor es en gel. En gel. Sí, pero la mejor es en gel. Yo tengo unos, déjenme, les muestro para que vean. Es que esto es bien padre que lo sepan, mamás, porque como la mayoría estamos en casa cocinando, cocinando, cocinando. Luego compramos, yo sé que por tiempo compramos como cualquier colorante vegetal, pero está bien que lo sepamos de una vez, ¿no? Aprovechando que está caro. Así es. Miren, yo tengo estas dos marcas. La otra creo que ya no... Bueno, es que no recuerdo ahorita su nombre, se me olvidó. Ahora lo vuelvo a investigar y les digo cómo se llama. Pero estas a mí me han salido muy bien. Se llama Mr. Baker & Chef. Mr. Baker & Chef y es en gel. Así es, y este de alegría. También hay marca Wilton. El Wilton también es muy bueno. O sea, pero yo sí recomiendo que si van a comprar uno, que sea en gel. ¿Por qué? Porque este no nos deja sabor. El de polvo, sí. El polvo provoca que deje un sabor como amargo y como a tierra. Entonces realmente no comiendo. Mejor esos que son este... ¿Cómo se llama? En gel. El líquido, sí. Pero igual no se puede ocupar mucho porque al final del día, si tenemos algo que ya es líquido y no queremos que se baje o así, puede provocar efectos contradictorios a nuestras mezclas. Entonces el gel como que mantiene el... ¿Cómo se llama? Lo que nosotros queremos hacer. Oye, ya se calentó tu leche, ¿verdad? Ahí vamos a lo bueno. ¿Cómo van ustedes? ¡Ay, Cecilia! ¡Lo logramos! Muchas gracias, chica. ¡Muy bien! ¡Felicidades, Cecilia! Oye, espero que lo hayas grabado, ¿eh? Ceci dice, lo logramos. ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien! Eso nos pone muy felices. A ver, ya va. Ahí va la de Caro. Ya quiero ver. Acércame la cámara de ella, no importa que me saque su boca. Ahí está, si se alcanza a ver, a ver, ustedes díganme. Ahí está. Ahí está. Entonces aquí ya tenemos nuestra bomba. Ahí va, ahí va. Una. Le echamos aquí a nuestro vasito. ¡Ay, mira! Ya empezó ahí. Y con nuestra leche caliente. ¿Por qué tiene que empezar a derretirse? O sea, la de abajo es leche fría y la de arriba es caliente. Ajá. ¿Y ya viera? Ahí está. ¡Ay, qué rico! Se me antojaron los bombones. Y aquí ya salieron los bombones. A ver, Hugo, pon tu comentario. ¿A poco no se te antojaron? Pero en vivo, no en el privado. ¡Qué delicia! Ya están nuestros bombones. Y ya listo para mezclar y tomarlos. Déjenme voy por una cucharita. ¡Ay, qué rico! Pues si ya lo hicieron en casita junto con nosotros, les recuerdo que quien vaya a inscribirse al curso de Chepsitos con Caro, ya tienen un descuento por haber participado hoy. Y espero que los que no se inscriban, no importa, espero que lo hayan disfrutado. Ahorita ya tienen su lechita para cenar en casa, en familia. Muchas gracias, de verdad. Pueden, por ejemplo, poner su lechita tibia para que no esté tan caliente, pero la de la ollita sí debe estar muy caliente para que lo derrita rápido. Y les digo, y salgan los bombones. Y aquí ya se mezcló todo. Y está su chocolate, el que le pusieron en polvo, el otro chocolate. Y ya sus bombones listos para tomarse. Y sin que se queme en la boca. También para que ya esté perfecto ahí al punto. ¡Delicioso! Ok, entonces, la mitad de la leche hacia abajo es chocolate. Perdóname, leche a temperatura, digamos, con chocolate en polvo. Sí, un poquito tibia para que no se les esté enfrir tanto. Y la otra sí es caliente, 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 para que eso nos ayude a que se abra nuestra bomba. Ok, pues regrésame la cámara a la cara de Carito, Huguito, para irnos despidiendo. ¡Qué envidia, oye! ¡Qué rico! Sí. Las tres. Huguito, regrésame la cámara a la cara de Caro, por favor. Y pues lo que les decía, estos son ideas para que ustedes tengan y que puedan, pues, ver qué podemos hacer, ¿no? Ahorita son bombas de chocolate, lo que les decía, le pueden meter a lo mejor lunetas, de apanditas, algún mousse, sea algo diferente para que cuando lo abran, se lleven la sorpresa. Inclusive, por ejemplo, pueden hacer mitad y mitad de los mousse, y como es algo más pesado, lo unen, y obviamente ya cuando lo parten, está perfecto. Pues, muchas, nos colgamos un poquito de tiempo, pero bueno, valió la pena porque estábamos en familia con Caro, Carol Reyes, nuestra chef y coach del taller de chefcitos, bueno, seminario de chefcitos, que ya empieza este sábado de 9 a 11 en la mañana. Si participaste hoy y te vas a inscribir, ya tienes un súper descuento. Y te esperamos al inicio del seminario chefcitos. Alusivo, todas las recetas al 14 de febrero. Ya vieron que vale la pena, bien rico, delicioso, una superstar de la cocina. Muchas gracias, Carito, por haber estado con nosotros. Gracias por ese uniforme tan bello, con ese logo tan bello ahí. Ahí, presúmelo. Kids talent, muy bien. Gracias, Caro, te queremos, te mandamos muchos abrazos. Disfruta, que se vea la envidia de que disfrutas tu chocolatito. Salud, con chocolate. Gracias a todas las mamás o papás que se hayan conectado, sobre todo a las mamás que estuvieron participando y llevar el paso a paso por la paciencia, aunque fue un poquito rápido. Que pasen una muy bonita noche y sigan disfrutando en familia. Adiós, adiós, Sara, adiós, Ceci. Excelente. Gracias, Carol y Clau. Me despido. Buenas noches. Adiós a todos. Descansen. Bonita noche. Bye, Caro. Nos vemos el sábado para el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!